Yuri, resulta que Yuri y Cristian, el tour de los güeros, de los rubios, pues está en problemas. Música güera. Está en problemas este tour. Se acabó, ¿cuál problema? Esto ya es un RIP. Pues sí, porque hay unos audios que circulan donde Yuri le dice a una persona que van a tener fechas en octubre, digo, en agosto y en septiembre. Y entonces de repente ella, eso le dijo unos días antes de su presentación en el auditorio, donde Yuri dijo esto, esto me lo mandaron en exclusiva, vamos a ver. Yo tengo que hacer cosas nuevas solo, yo tengo que hacer cosas nuevas solas, fue una gira espectacular. Todos los llenos, a ustedes les gustó esta dupla y bueno, esperamos que algún día regresemos y que podamos hacerla otra vez. Pero este es nuestro último auditorio y queremos agradecerles a todos. A todos los que nos han pasado esta noche. Vamos a comenzar por los seis y cinco minutos. Ok, ella anuncia en su show del miércoles en el Auditorio Nacional, es nuestro último auditorio, cuando hace apenas días decía que continuarían, ¿no? Que iban a ser fechas en agosto y septiembre. Todo parece indicar que fue Yuri quien decidió terminar la gira por una burla que le hizo Cristian a su religión. Ese es el rumor que está corriendo en los medios de comunicación. Los trascendidos dicen que esa fue la razón. Fíjate que ya habló a Yuri, ¿cómo se llama este? Al Rojo Vivo. Ajá. Entonces dice que Cristian fue el que no quiso seguir la gira. Ok. Ella le echa la culpa directamente a Cristian, dice que no ha podido hablar con él porque es muy reservado. Se acabó, se acaba el concierto y él pela, se va y no vuelve a hablar con nadie. Lo cual no significa, dice Yuri, que se lleven mal. Ok. Pero la sorpresa es que la empresa que armó el tour, el tour de Yuri y de Cristian, ya le está armando otro a ella con otra persona, que no es Cristian. Ok. Entonces tiene lógica lo que dices tú. Pero fue Cristian el que no dice, dicho el que nos siguió. Yuri tal vez vuelva al auditorio en agosto y septiembre con otra persona. ¿Quién podría ser otro güero, te late? ¿Pero quién? Pues no sé, ¿qué otro güero hay? ¿David Bisbal? ¿Alexander Hacha? Nada. ¿Bisbal? ¿Podría ser? Podría ser Bisbal, podría ser Clara. Entonces ya haría gira en España. Oh, pero ¿sería hombre? No tiene que hombre. No, no dijo. Ah, podría ser María José. Dijo persona. Podría ser María José, podría ser Edith Márquez, que son las que podrían estar con ella. Pues son las que llenan auditorios. Exacto. Entonces, a ver, pero aquí hay chisme. O sea, esto no está tan bonito que digamos. Aquí hay chisme porque para empezar, Cristian dejó de seguir a Yuri en Instagram. Sí, de que hubo un quiebre ahí lo hubo, claro. Y todo parece indicar que tiene que ver con las opiniones que Yuri daba en los medios de las relaciones sentimentales de Cristian. Porque, a ver, también hay que ser honestos, o sea, por más de que digan, ay, que Cristian es muy payaso, a lo mejor. Pues a mí me parece que está en su derecho de que su compañera de gira no opine de él. Y era algo que él estaba solicitando, ¿no? No opines de mi vida, no opines de, o sea, no opines de lo que no sabes. Al final de cuentas, pues Cristian no tiene por qué rendirle cuentas a Yuri, ¿no? Y lo que sí también a mí me contaron, que Cristian efectivamente es muy reservado, no llegaba a ensayar, no llegaba a hacer trabajo previo de nada. Él llega al escenario, pues Yuri hasta lo ha balconeado. Y dicen que se notaba en el escenario. Sí, porque Yuri hasta lo ha balconeado de que no vocaliza. Y entonces al no vocalizar, en las primeras canciones batallaba con las notas muy altas que tiene acostumbrado Cristian al público. Porque todavía la garganta no estaba caliente. Entonces, pues aquí está fuerte porque es la segunda gira en la que Yuri no tiene química con su compañero, ¿no? También, no estoy diciendo que ella sea la culpable, también le tocó con Lupita D'Alessio, que también tiene un carácter muy difícil. Sí, pero seguramente en el escenario eran dos monstruos demostrándolo. Pero ahí duraron menos, ahí duraron creo que cuatro fechas, Acapulco, Ciudad de México, Guadalajara y ¡órale, vámonos! Se acabó, ¿no? En el caso de Cristian, pues duraron un poquito más, cumplieron con lo estipulado. Pero como toda gira tan exitosa, se pensaba que se iba a ampliar para Estados Unidos, se pensaba que harían más auditorios nacionales, porque estaban agotando todo. Al ritmo que iban, iban a llenar 15 auditorios, fácil. Se habían llenado cinco. Pudo más la relación personal, las relaciones personales que el éxito que estaban teniendo, lo cual que es lástima. Cuando Cristian viene totalmente desenganchado del escenario, ¿no? Y por ejemplo, cuando hizo gira con Mijares, el caso de Cristian, los dos han hecho gira con Mijares, pero en el caso de Cristian, no llenó. A Mijares y a Cristian les fue muy mal en una gira en Estados Unidos, muy mal. Entonces, no todo lo que hace Cristian es exitoso, y Yuri prácticamente todo lo que hace, funciona. Mira, dice Lulis, Lulis, al éxito Cristian le fallaba la voz en el auditorio, y se ve que tienen problemas. Es que sí, es lo que nos dicen muchos que fueron, que la voz no era la voz que siempre tiene acostumbrados Cristian. Pues es que tiene mucho tiempo sin cantar. Tú los viste en vivo. Yo los vi, ¿te acuerdas que yo lo dije aquí? Recién empezada la gira. Yo lo dije aquí, yo fui el primer día de la gira. Ah, bueno, pues ahí apenas. Pero yo lo que dije fue, Cristian viene frío.